Live from the Actor's Studio Madre Y ahora Pero no hay una rampa así como para que puedas La rampa la voy a tener que hacer yo con tierrita más tarde Porque si no no va a entrar el carro Esta madre Bien gente Por eso tiene que poner siempre rampa en sus putos edificios Esta madre Mucho más que tenés también un carro deportivo Y para la gente que no sabe José tiene un Este Un Ferrari Mentira Es un tico Claro L200 No sé ¿Cuáles son los modelos de Ferrari? Es un tico No sé huevón Tendrán modelos ¿Qué es el huevo no? Me ves con cara de saber sobre Ferraris ¿Por qué no se sabe? No Toyota Yaris Toyota Corolla Sino Kia Rio Te senta todo sobre Kia Sí huevón Pero puta te preguntan algún modelo de Ferrari Pero hay Hay dos Ferraris en Arequipa Hay dos rojos Sí ¿no? No sé de qué años Pero puta Si tengas un Ferrari del 80 Debe costar un huevo de plata La verdad que sí Ahora también debe ser Para mí que como que lo compraste Pero también debe ser bien difícil venderlo acá Huevón Sí Pero imagínate Si te lo compras ya fuiste Te lo quedas Para Uber huevón Puta ni cagando Nadie Va a ser bien difícil Una parte que lo vas a vender caro La gente tampoco va a querer comprarlo Justo estaba viendo en tele ayer Unas noticias de la farándula mexicana A ver Ni me acuerdo cuál era la noticia O el chismo O el chongo Son carros deportivos Son carros deportivos Llantas 18 Aro 18 Es más Si no me equivoco Hasta dos puertas ¿No? Y luego dicen que no son un narcoestado Huevo Puta raro Si es pendejo Raro Bien raro 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 Mi querido AMLO A ver explícanos esa Acá tenemos Sanjón Huevo Aunque son chinas Sí ¿no? Tenemos Sanjón ¿Te acuerdas? Antes teníamos la Spotfinder Pero las cambiaron por la Sanjón Mejor Porque así ya no te pueden Alcanzar Gente arrancamos el podcast Ya lo saben Criquirí Moreno José Adrià Sola Por favor Conectense a YouTube Instagram TikTok Y toda la vaina Estamos aquí con la constancia Remando contra corriente Metiéndole huevos Para poder ahí Este Levantar Y poder sacar la nariz Cuando otras personas De repente Haciendo otro tipo de contenido Tienen más llegada Y justamente de eso Vamos a hablar ahora ¿Sí o no? Sí Sí, sí Que creo que nos tenemos que pintar El pelo de colores Como para Faragón Love Shady Como para hacer más visualización ¡Rá! Claro Pero no Ponerte así los collares Recontres trambóticos Este Hoy gente El tema de hoy es La gente que se hizo viral En TikTok O en cualquier red social En cualquier red social Ese es nuestro tema de hoy Así que empezamos Punto Faragón Love Shady Ya que lo mencionaste Faragón Love Shady Se hizo bien viral Tiene 8 millones Es un tío Señores Es uno Es uno de los Que está en el top 10 De No sé si decir famosos Entre comillas Pero es que ¿Cuál es la definición? Famoso es alguien que tiene fama Entonces sí es famoso O sea Lo que de repente No podría ser Es un artista Bueno Aunque para cierta gente Lo es Exactamente Es que el arte Es algo tan relativo Es algo tan Al parecer O sea Si orino y nieve Ya puede ser arte Puta Sí weón La verdad que sí Aunque no lo creas Sí Basta con que alguien Lo considere artístico Como para que eso sea Si me asesinan En un callejón Y dejo mi sagre En forma así aleatoria Y escribes Sí weón Una pintura rupestre Así con tus intestinos Arte 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 Así de simple ¿No has visto? En algunos museos Por ejemplo En el museo de Lourdes Que está en Francia No mentira No sé cómo se llama el museo Pero en un museo así Recontra europeo Recontra chévere Este Puta Pusieron una bolsa de papel Weón Así una bolsa de papel Así la gente pensaba Que era una expresión Weón Escúchame La bolsa de papel Y colocaron un cubo así De como que de acrílico Para que nadie mueva La bolsa de papel Weón Y lo pusieron en una En un museo Puta arte Weón Y la gente se quedaba mirando Tomaba fotos Weón Sí, sí, sí Pendejo Lo caso Es más Si alguna vez quieres lavar plata Puedes hacer esa huevada Pero no Porque ponte Tú pones la lata Y dices Oye yo Esta lata No sé La chanco así Y es arte No la apreto Le hago alguna muesca Algún tipo de huevada Y yo digo que es arte Y si yo Ponte Yo estoy lavando plata ¿No? Yo quiero que tú me compres esta huevada Me la compras por 20 millones de dólares Y alucina Me la compras Y si a mí me preguntan Oye ¿Dónde tienes esos 20 millones de dólares? Que es de plata Obviamente sucia No Mentira Es que yo vendí Porque soy artista Y la gente me come Pero ¿Qué tal nadie te va a comer esa huevada? Mentira Si me la han comprado Que paja Oye buena voz Lo caso Esa vaina Cosas que solo se aprenden en este podcast La verdad que sí Cómo delinquir La verdad que sí Esa vaina por ejemplo Era un rumor de lo que Se supone que hacían también con los NFTs Que era Con los NFTs Esas figuritas Que tienen un copyright ¿Qué? NFTs copyright Estamos yendo por las ramas Como siempre Farón Love Shady Farón Love Shady Es un tipo Que hasta hace unos años Era un desconocido Lo entrevistaban en las calles de mercaderes Salía sin cabello de colores Y era un tipo más Así como los que entrevistábamos Un tipo más Ya Que ni siquiera era como que Muy entrado en la conversación Porque cada vez que lo entrevistaban Hablaba pura huevada Que es lo que sigue haciendo Solo que con cabello de colores Pero la huevada No es lo que puede decir Farón Love Shady Si no Si no Como ha podido llegar a tener tantos seguidores Y gente que lo considere artista Y hace unos meses Hacerle una canción Incluso a Residente Calle 13 Le hizo una tiradera Claro O sea Le hizo una tiradera Ahora Tomemos en cuenta Que Farón Love Shady Es un pata Que quiso ser siempre Cantante de género urbano Tiene un estilo obviamente especial Pero yo creo que le encontró En lo que Por lo menos a mi criterio En un principio Era gente que tal vez Trataba de burlarse de él Que por eso seguía los videos Y le comentaba O que de repente Gente a la que les daba cringe Pero dentro de esa masificación Que tuvo Al momento de volverse viral Comencé a encontrar Un nicho en especial De gente que si Le gustaba su contenido Ya sea por las razones correctas O las razones equivocadas Pero le gustaba su contenido Es mierda Y ya A mi tampoco me gusta Para hacerte franco A mi tampoco me gusta Pero Me parece que ha sido un pata Que ha sabido manejar Bastante bien Este su O sea Como hacerse viral Pero en cuanto a otras personas No quiero mencionar nombres Pero nos gustaría Servir Pero no lo somos Pego Pues si No hay una fórmula exacta Que mierda También Tapir 590 Ya Este bro De por ejemplo Así cara de papita Si 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 Que o sea Se hizo famoso Porque quería vender Unas zapatillas A 590 soles Si Por eso 570 creo que es 590 Tapir 590 Si Y la verdad Lo único que dices Habla P mascota ¿Qué pasa P mascota Saludos Pero o sea No tiene más gracia Que decir esa huevada 590 590 No hace nada más Y cuando le llevan A las discotecas Para hacer su show Habla Mascota Pero más que todo Es para tirarle Es como que Para burlarse de Puebón Ponte Es más Cuando el pata Se hizo recontra viral Por lo que tú dices De las zapatillas Y toda la hogada Después el pata Salió diciendo Que era cantante Puebón Y me acuerdo Vi una entrevista También en TikTok Donde el pata Le estaban preguntando Estaban frente a un huevo de gente Y le decían ¿Que tú eres cantante? Ah ¿Sabes quién le hacía Este influencer Este tiktokero Niño viejo? Y el pata le decía ¿Tú eres cantante? Así A ver Espera un ratito Y se iba al público Y le decía ¿Tú lo conoces ¿Por cantante O por comediante? Comediante Pero comediante También le queda grande Tú por ejemplo Eres un comediante No por favor José por favor Es como decir Que tú eres hombre No pero si tienes Una estructura Pepe pendejo Te subes Frente a un público Con una estructura Narrativa De comedia Pero este pendejo Habla Pe mascota Saludos Pero huevón Igual tuvo su pegada Tuvo su pegada Aunque Es que lo que pasa Es que creo que el público Como te digo No hay una fórmula exacta Para volverte viral Creo que el público Simplemente ve algo Que le llama la atención Para bien o para mal Pero qué Estirar mierda Pero qué Es que huevón Estirar mierda Ahora te pones Un traje De la chilindrina Y en los eventos Haces esto Y se huasqueó el pata Aparte no dice huasqueo Se recontrahuasqueó el brother Este huevo ni siquiera habla Porque al menos puta Tapira habla Con jueces Pero habla Pero cuando le dicen Que hable a la chilindrina Guachana Creo que es Claro Saludos Para Juan Si es un pata Recontra sano El que puta Le pusieron el disfraz Pero la hizo Se viralizó Alguien lo grabó Te cagabas de la risa Lo compartías Viralizó Entonces el chiste Va por el que te cagabas De la risa Claro peón Pero es que no necesariamente Tienes que reír con él En algunos casos Te ríes de él O sea Tienes que ríe de él A veces O a veces también con él Pero ponte Ese tipo de huevadas Pega porque Puta No tienes Ni siquiera creo que Analizarla mucho Solamente lo miras Y dices Puta que es esta huevada Y se la compartes Y puta ya Se comienza a viralizar Podríamos decirle El efecto pollo El efecto pollo Del especial del humor ¿Te acuerdas? Si 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 Yo me cagaba de risa Con el pollo También huevado Pero o sea ¿Qué contenido había? Funciona ahí Funciona así Exacto Es rico Es el efecto pollo Del especial Es exactamente Esto es un muy buen ejemplo Porque ponte La escena De las tías pitucas Con Conate Y esa bronca O sea Todas las chapas Ustedes saben que Ese tipo de programas Acá en Perú Tiene ya una estructura Re contramarcada Que hasta tú sabes Cuando viene el chiste Sabes que va a venir después Ya lo sabes peón Pero igual No es entretenido Pero huevón Lo más interesante Es que Te reías cuando le pegaban Al pollo Sin saber O sin necesidad De que haya algún tipo De contexto Algún surprise Algún No huevón Simplemente Te cagaba de risa A ver como 80 huevones Le agarraban Lo agarraban a patadas Y el huevón Trataba de defenderse Cuando se trataba De parar así Y botella con su puta Que genial Que era esa huevada Te cagabas de la risa Y la veías Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis veces Es lo mismo Que le decían a Majin Bu En los programas Era un gordo Que solo decía Meh Meh Pero le decían Y le pegaban Iba meh Con tipo El efecto pollo Pero a ver Alucina Majin Bu Por ejemplo Es un comediante Este Es un cómico ambulante De 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 Lima Que obviamente Para con el chino risas Para con el mostrito Con esa people Y Se supone que ese pata Lo conoce El Carloncho El pata de Moda Ya, ya, sí De lentecitos Claro, el Carloncho Lo conoce Lo mete en algún tipo de evento Una huevada así como Para que la gente Literalmente Para que la gente Se burle de él Para que se burle de él Y puta Reventó También obviamente Tuvo su tiempo En la Lo pusieron Creo que en esto es guerra Estaba como un este En combate Creo que estaba Sí, sí, estaba Lo jodían En los realities Pero era para joderlo Y de ahí el pata Bueno, ahora ya no está ahí En la tele Está en Sigue haciendo sus shows Pero Puta huevón Reventó Reventó Por eso te digo No tienes que estar Necesariamente a favor de él O en contra En su gran mayoría Yo creo que empieza Por primero estar en contra Pero puta A la gente le encanta Esa mierda A la gente le vacía Ya, pero Esos que hemos hablado Octavir ¿Cómo se llama? Mi tío Faraón El gordito Mayimú Ra Esta gente Ha sido mediática En los medios convencionales En la tele Salía en latinas Ya, ok, ok, ok Pero ahora Con la existencia del TikTok Hay un montón de gente rara también No te has topado Puta de extraños Sí, claro Hay una boliviana Que se llama Albertina No sé si te has encontrado Sí, claro, claro, claro Sus videos putas Son lo máximo Tienes 7 millones Y la Albertina Yo te juro que Pero huevo ¿Has visto sus videos? No me jodas Te quiero ver si Estabas hablando De la misma Albertina Una boliviana, claro Sí, sí, sí Pero espérate Porque ponte Le hicieron rocha hace poco Porque dice que cobra mil dólares Por fin Ya, huevo Pero sus videos son de la puta madre Ahí se discrepo, huevo Puta esa flaca Es bien auténtica Es bien chévere Te cuenta cómo es vivir en su Albertina Te cuenta cómo vivir en Cómo es vivir en la zona Donde ella vive Sí, ¿te pareció? Se hizo viral con un video ¿Te pareció? Sí, si quieres aprender Una nueva forma de comer pito Una hueva así Y el pito es como que un Asumo que es un cereal Algo viral Es un cereal Algo así Como tipo el cañihuaco Cañihuaco es hueón Pues cañihuaco Esa vaina Y algo así Pero ¿Y qué pasó? Que un huevo de tiktokers Más conocidos Obviamente comenzaron a hacer El dúo del video Y decían Vamos a ver Cómo se come el pito Y el huevo decía Vamos a ver Pensando que era un pene Pero no Era esa huevada Entonces Se comenzó a viralizar Pero El contenido de ella O sea, si consumes Albertina Sí, huevo Acá estoy La Albertina Claro Como no, puta No quiero enseñar A lo mejor le voy a seguir Y ahí le quito el seguir Es que ¿saben qué? No me gusta seguir, huevón ¿Por qué? No sé por qué Me encanta O sea, ponte Que solamente tener así Como que seguir a dos Muy pocas personas Qué chucha No sé, huevo J-Lo Qué mierda eres, huevo Tengo problemas psicológicos Ya ves, pero mira Por ejemplo A mí no me gusta Albertina El contenido de Albertina Por lo menos Me parece mucho mejor Que el de los otros tiktokeros Que solamente suben Huevas para hacer cringe Por ejemplo Los monos que hacen ASMR, huevón Osito Perú ¿Cómo no vamos a hablar De Osito Perú, huevo? Te daba a Susie Lucas No, como es Y cuando se pone a hacer Su seguidor Puta, ¿te acuerdas De ese gordito? Puto, un cae de risa Porque la gente Le comenzó a meter Un huevo de hate Porque el huevón En sus en vivos Se votaba El huevón hace en vivos De ASMR ASMR es de puta madre Cuando lo sabes hacer bien El pata no digo Que lo haga mal La verdad que no Me gusta mucho esa huevada ¿Cómo decía? El pata Petito, petito Petito, nicha Tico, 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 tico Es un gordito Que haga risa Y el pata Hace esos en vivos Pero puta Pon el micro Y punta No sé Se pide un pollo del tablón Un pollo grosero del tablón Ah, claro Sí, sí Pero se ve ¿Me entiendes? Entonces La gente lo jodía mucho Porque estaba muy gordito Pero ya estaba Honestamente Si tiene sobrepeso Ve el pata Y el pata siempre Este Que no sean gordofóbicos Que puta Que yo estoy bien Que no sé qué Que no sé qué Y ahora último Se ha ido A un viaje A Donde son los mayas De Honduras Me cagaste Y los mayas De Honduras Se fue así Como que A ver Puta Una maravilla mundial Así De la cocha De la mierda Puta El huevón va Y hace Una hueva Para toda la gente Que me dice Que estoy gordito Y que yo no puedo Hacer ejercicio Y se cansa No te canses Hablando Le ponen abajo En los comentarios Puta Cuando vean Así un video Así cringe Algún video loco Así bien paja Puta Siempre Métanse A los comentarios Que Los comentarios Son aún más graciosos Que el video Son un cag No Y eso tienes Toda la razón Cada vez que encuentro Un video de mierda Me termino de cagar De risa Con los comentarios No te pasa También que ves un video Y le vas a comentar A una hueva Algún chiste Y cuando entras A los comentarios Para comentar Puta Te aparece que ya lo han puesto Y te dicen Puta madre Me ganaron del chiste Me ha pasado Me ha pasado Pero puta Sí La gente dice Como te digo Se comenzó a hacer viral De repente Por razones Correctas o incorrectas No sé Como te digo No hay una fórmula Pero hablemos No hay una fórmula De los antiguos Virales De los antiguos virales De la tigresa del oriente Los Cue 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 Parte 2 La tigresa del oriente Tigresa del oriente Delfinas Telfín Torres Gemelas Te acuerdas de Torres Gemelas Claro Pero huevo Bravos De bravos Gente también Que no les importó Sacar su producto Obviamente Que para ellos Era un producto Buenísimo lo sacaron y la gente les tiró mierda, muchos los apoyaron y puta, muchos como yo, por ejemplo simplemente me sentía o sea, me parecía algo paja que este, puta, tengan los huevos para hacerlo, pero ni sacarlo y ahora la pregunta es, ¿tú crees que ellos saben que hacen mierda o por sus cabecitas paja? No, ellos tienen que defender su postura Sí o lo dicen, pero ¿qué saben para adentro? Es que puta, ellos, yo opino que lo que ellos sienten es que lo que están sacando, es un producto puta bueno y de buena calidad, a ver Faraón Love Shady sale con el cabello de colores y con una sartén colgando del pecho, pendejo cantando duro dos horas haciéndolo bien rico, pero hueón, ¿tiene ritmo o no tiene ritmo? ¿Sí o no? Frejuas duro dos horas haciéndolo bien rico de la chica de su favorito, ah ya pero hueón, les he hecho hasta un mix con Impala, hueón no seas pendejo, ¿no? y es más unos artistas urbanos de no sé qué país, creo que era de Puerto Rico, no sé hasta le hicieron como que un mix con el hueón le arreglaron la hueón y le dijeron que de la puta madre ¿por qué? porque aunque no lo creas dentro de toda la extravagancia del personaje y todo, la canción, puta, no te voy a decir puta que esté en mi playlist, pero me parece que sea un puta, o sea, de que tiene ritmo, tiene ritmo, pego a diferencia de lo que podría ser de repente puta, no sé, otro cantante que tal vez no tenga, puta, es expertis, pego, no sé, no quiero mencionar nombres pero puta, uno nunca sabe es cierto, es cierto, pero estamos de acuerdo en que son por temporadas que así como nace, muere, porque Love Shady ha sido o como que ha tenido un pico, ¿no? sí, obviamente en su carrera, pero actualmente ya no pega mucho, pero eso ocurre en todo lado es más, la otra vez vi una entrevista con Luisito Comunica donde te indica que llega un momento en tu carrera de youtuber en el cual llegas a un pico y cuando estás en ese pico, normalmente dice que la gente se relaja y ya deja de ser tan constante, pero eso le pasó al Mox, ¿no? claro, también le pasó al Mox porque el Mox era un tiempo recontra conocido exactamente, y justamente el Mox también hace un comentario muy similar al de Luisito, porque dice que cuando estás en el pico es cuando tienes que tener más regularidad y tener más constancia en tus videos para mantenerte a lo que puedas porque después todo pasa ¿sabes a quién le pasó parecido? bueno, un grupo no sé si has visto Enchufe TV sí, claro Enchufe TV era un cague de risa tú me lo enseñaste ¿sí? Enchufe TV no, 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 no la pechuela pero ahora ellos mismos se joden con eso porque salen con Enchufe Era Chévere tienen un hashtag Enchufe Era Chévere porque ya no pegan como antes ahora se ha puesto de moda el Backdoor no sé si has visto Backdoor sí, he visto Backdoor puta madre, weón Backdoor se cae de risa el capitán es un poco más grueso también la comedia ahí es un poquito más negra, ¿no? y ellos han escalado hasta Amazon con la serie del Teniente Harina, weón claro, weón que empiecen los putazos los pinches chingadasos pero en serio ponte ya, es gente que de repente no una temporada pero sí es gente que obviamente como en todo creo yo, weón tiene un pico y ahí puta se establece sin embargo, hay muchos que se convierten que se transforman y se adaptan mierda, mierda a lo que dice la realidad a lo que dicta la realidad actual por ejemplo y estoy hablando ya de alguien de peso de peso obviamente estoy hablando en mayúsculas ¿de quién? el señor Tongo, peguebón no seas pendejo Tongo sigue pegando Tongo sigue pegando Tongo estuvo en un boom cuando estaba teniendo una relación este este extramarital con Jaime Bailey que el puta lo padece alucina toda la gente yo me acuerdo que lo invitaban en vez de una noticia que lo invitaban hacia lugares así recontra pitucos obviamente obviamente repito nuevamente con el fin de la burla se va a comer este weón la lata puta con el fin de burlarse ¿no? pero puta lo invitaban peguebón y puta y se vacilaba y bacán peguebón y después de que pasó esa cresta de la ola el brother se puso a hacer sus covers peguebón con su inglés masticado con chasumán con inglés británico perfecto de la puta madre peguebón por ejemplo esos videos son videos que tú ves no porque quieres escuchar la canción o porque te vacila sino porque sabes que te vas a cagar de risa peguebón ahora ¿tú crees que Tongo piensa que él no habla bien el inglés? él se me entiende se me entiende ¿te has dado cuenta que pasado el pináculo de fama de esos patitas luego entran en mi serie otra vez? eso le pasó al gordo al meh al mayimbo se llenó de plata le pagaban casi como un chico reality un culo y ahora ha vuelto a las plazas es que también tienes que darte cuenta que el reinventarte no es tan sencillo para algunos supongo no sé no quiero ahí el pata tuvo una oportunidad muy buena pero también supongo que para que continúes o para que te reinventes lo que tú quieras es tener algo de talento realmente Tongo realmente realmente aunque sea tienen talento pero aunque sea como te digo puta esa canción de Faraón que honestamente es la única que conozco puta no me parece una mala canción o sea me parece buena pero que chucha tiene ritmo sin embargo este si te refieres a talento artístico tal vez no pero talento de marquetero puta un showman un showman puta de repente yo creo que Tongo sí weón al igual que la tigresa brava y bravas weón puta se mete está en todo está en todos los canales hablando weón está en todos los videos pero puta pero estape weón ¿no? es muy cierto sí sí he escuchado tiene una canción Tel Aviv ¿has visto? no weón buenísima le canta a Tel Aviv que es una ciudad de Irán de Irán no sé dónde carajos no estoy equivocando pero es una ciudad de mierda no se weven a puta estamos pero si acaso acá no están hablando ustedes con científicos con psicólogos estamos hablando con gente normal con la cual te puedes encontrar y puta y tenemos ideas y nos equivocamos pero así de pendejo le canta lo que sea o de fin hasta el fin le cantaba a las torres gemelas le cantaba a los mineros chilenos que se quedaron encerrados ¿te acuerdas? es como que agarrar un tema viral del momento y sacarle una canción entonces si tenemos un poco de la fórmula del éxito agarras una mierda coyuntural y haces una burla total de ella para ti pero tiene que claro pero tiene que ser creo una burla o sea demasiado exagerada que ni siquiera o sea como digo ni siquiera es como para que se burlen contigo sino de repente hasta que se burlen de ti hablar de tendencias creo que siempre te da cierta visibilidad ¿cierto? por supuesto hablar de tendencias siempre te da cierta visibilidad así funciona mi ticto gracias por evidenciarme sin embargo puta también tienes que ver a lo que vas como te digo yo creo que dudo mucho que alguien se meta a los canales de youtube de tongo por ejemplo y se pongan a buscar buena música sino que de repente entra solamente para vacilarse pero tampoco podríamos despreciar este tipo de contenidos porque tú has dicho a veces uno entra no buscando talento musical en el canal de tongo o sea quieres solo quedarte de la risa un rato y es totalmente válido como que te metas a escuchar una canción de Guns N' Roses porque si te metas a escuchar una canción de Guns N' Roses porque de repente quieres en ese momento empatizar con la música pero podrías tranquilamente también cagarte de risa porque te da la gana entonces es una necesidad exactamente por ejemplo llevemos esta oada hagamos un parteaguas y nos vamos al lado culinario ya a la gastronomía alucina puta tú sabes que tú tienes que comer tus hueás bien balanceadas tus vegetales tus proteínas tus carbohidratos tú sabes esa mierda más que yo pero puta a veces te da la gana y te quieres comer puta una salchipapa con tu tallarín y tu arroz esas tóxicas puta súper tóxicas puta que bañen que estén nadando en mayonesa y en ketchup huevón así puta delicioso con tu Coca-Cola o tu Pepsi o tu Black o tu Casino que mierda sea y que chucha y lo disfrutas y te vacila y está bien huevo mi viejo era psicólogo en Melgar un tiempo y nos daban pases gratis para ir a ver los partidos yo tendría puta 15, 16 años y me llevaba a los partidos de Melgar y ahí en la puerta hay tías que te venden el sanguchazo de cabeza de chancho de pobito entonces me pide un sanguche de cabeza de chancho y cuando me voy a echar la mayonesa se abre la tapa no, no, no todo lo contrario se había hecho una mantequilla una mantequilla en el huequito y se había secado con el sol y no salía la mayonesa y yo dije si lo preto va a salirse la tapa y un rochezazo entonces le dije a la tía tía ¿me puede arreglar esta situación de la mayonesa? yo dije esta tía va a sacar otra mayonesa aquí el viejito la destapa sopla ya sabía lo más gracioso hubiera sido que te lo haga en la cara no me jodas puta la tapó todo viejito ¿sabes qué pensé? dije si esta cojuda ha hecho esto en mi cara ¿qué mierda hará con esta cabeza de chancho en su jato? mejor no pregunto mejor me lo como o sea puta le eché mayonesa y dije ya estoy metido en esta mierda que chucha oye fuera de jodas hay gente que es bien quisquillosa yo soy soy aunque no lo creas yo creo que si yo te conozco pero huevón ponte ha habido situaciones en las cuales yo me he quedado de la risa ponte no sé si has comido esos sanguches de lechón del mercado San Camilo si buenísimos pero una vez fui con un broder de la chamba nos compramos un sanguchazo y este con nuestra escocesa huevón la puta madre yo casi siempre esos sanguches los pibos sin crema solamente con tomate y cebolla no me gusta meterle a eso aparte si de repente un picante o algo así pero nada más y en lo que estoy comiendo al costado del banco cojudo un ratón huevón así de este pero tranquilos tranquilos chicos era un ratón no era una rata era un ratón es chévere huevón yo le di huevón y te lo juro que me había comenzado a cagar de la risa ¿por qué? porque justo desde el ratón si te parece que estaba buscando algo que comer y pasaba la flaca la que te atiende y yo le decía guarda guarda y luego se escondía y volvió a salir porque lo puse chester me acuerdo le tomaba fotitos le mandaba fotitos a la michelle a mi gil le decía mira un ratoncito que no se que pero me cae la risa peón porque entiendes estamos en un mercado hay comida hay desperdicios obviamente va a haber yo te voy a contar una voy a dar una confesión que les va a sonar horrible a ver a ver a ver a ver a ver me conté a Ángel Ángel es mi esposa y le conté una vez y me dijo eres un asqueroso de mierda ¿por qué huevón? eres un asqueroso de mierda un tiempo trabajé en Estados Unidos hace como 15 años y trabajé en un restaurante ficho era un resort el resort tenía un restaurante y yo trabajaba ahí y era un resort pe puta 5 estrellas que tenía un restaurante ¿cómo se llamaba? Hilton Grand Hotel el Grand Hotel Killington Grand Hotel es una película huevón y el restaurante se llamaba Ovation lo que voy a contar es fuerte es intenso es duro es áspero es ácido y ponemos espeso es ácido y este 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 restaurante tenía un culo de protocolos huevón porque ya de arranque te vestían puta como que si fueras a tu boda yo trabajaba ahí pero tenía que trabajar así todo bien y el uniforme que te dieron bien pingüinito bien pingüinito ahí aprendí que el agua se sirve por la izquierda que el trago por la derecha un montón de cojueces de que yo no sabía la verdad hasta ahorita ya me olvidé en ese momento aprendí ya me enseñaron un montón de etiquetas cosas que yo no sabía y tenías que guardar las formas no sé cuántos centímetros del cliente donde te podías acercar todo una mierda ha dicho sea de paso ahí fue no sé si te acuerdas de Carmen Electra si claro claro que sí no sé si lo recuerdo vagamente Carmen Electra vagamente claro vagamente Carmen Electra fue ese restaurante en una de las fechas y te fue muy fuera unas actrices porno pero la huevada es que un día ahí hay una mierda que se llama madre cuenta huevón no está duro hay una mierda que se llama heavy milk heavy milk sick suena un poco heavy milk suena un poco acá por ejemplo consumimos la leche gloria que es como una leche media heavy o sea tú no te tomas la leche gloria así pero la mezclas con agua no no te tomas la leche tú te tomas la leche dilo dile que te tomas la leche yo me tomo la leche de la lata en serio pero normalmente no debería tomarse así pero bueno no si la mezclas con agua imbécil ya pero también hay leche aguada que se puede tomar ¿cierto? y luego tienes la leche entera claro la leche entera luego tienes la tipo leche gloria que es como leche evaporada no sé qué mierda y en Estados Unidos hay una mierda más que se llama heavy milk que tú la tiras así y cae es como leche cortada como en grudo como en grudo ya entonces yo me llenaba un vaso así de heavy milk ¿por qué? porque era rica porque la juntaba con foch juntaba con foch leche con foch ya y encima le ponía la espuma blanca ¿cómo se llama? la crema como cream sí ya y salía buenazo dulce al mango rico pero cuando tú comes cuando tú tomas heavy milk te salen heavy pedos no me jodas claro y te viene pedos con peso no seas pendejo entonces estaba en plena chamba así a la mitad de la chamba en la rush hour que le dice que estás trabajando rush hour me dio ganas de cagar me dio ganas de cagar no me jodas entonces en el plato de un comensal maldita basura seas pendejo me fui a cagar le dije a mi manager ¿sabes qué? me voy a cagar y mi manager me dijo no weón porque es rush hour tienes que decirlo en inglés I'm gonna take a shit I'm gonna make a shit in the fucking bathroom motherfucker no sé por qué no sé por qué cuando habla inglés tiene dejo ruso se han dado cuenta creo que es más hindú medio eslavo entonces le dije no weón no no me estoy cagando me voy weón no me estás entendiendo esto no es pedirte permiso es una advertencia te estoy avisando weón está ocurriendo porque soy caballero Craig Hamm se llamaba mi supervisor entonces me fui a cagar me llegó al pincho y estaba en pleno cague y viene el weón me toca la puerta y agarra y me dice weón hay gente put it rush hour come on come on what the fuck are you doing pincho weón y tocaba la cena servir unos panes con mantequilla que había que agarrar la mantequilla me llegó al pincho no me lavé las manos weón hijo de me llegó al pincho weón y puta hice una cacaza no sé por qué puta no me jodas fui y serví todos los panes con mi mano así weón que hayas hecho justicia hayas hecho justicia contra tu manager por alguna razón infectando con con basilococos a toda tu gente pero entendí una huevada cuál que si vuelvo a salir al extranjero esta vez como turista y veo latinos trabajando voy a dudar la verdad que sí weón es un buen consejo y más si los ves tomando heavy meal acá no venden esa mierda no no venden esa mierda salí así como como en grudo así pero era dulce sí como cuando vas en 13 días y no la ves que claro weón así puta cuando sale como uju volviendo al tema perros la vaina de los virales han habido virales de antaño como la tigresa del oriente como Wendy Zulca en su momento Wendy la tetita la tetita claro que ahora puta está guapa está guapa está haciendo también creo que está haciendo pop si no me equivoco la flaca claro en México incluso la está rompiendo más que Nicola Porchela talentosa hay una flaca que se llama Lizette que es una cantante vernacular vamos a buscarla a ver pon Lizette cantante vernacular porque tengo una anécdota bien divertida con ella tú por supuesto Lizette ¿cómo se llama? cantante Lizette no sé qué Lizette vernacular folclor vernacular cular lo más importante cular a ver ¿la encontrás? ¿ella de acá? ¿ella? Lizette creo que es esta Yarita Lizette Yarita Lizette ya ¿qué pasó con Yarita Lizette? es una cantante vernacular ya un tiempo trabajé en Cusco ya haciendo televisión no me jodas sí claro tenía un programa que se llamaba Crazy Sábados que era una copia barata de Contacto Urbano Crazy Sábados pero tú eras el mismo o sea era la misma mierda Contacto Urbano solo que vendía solo te pones un chullo y decías mierda no me jodas estás pendejo ¿en serio? sí era el Contacto Urbano que me fuese por allá me contrataron y el dueño del canal me dijo quiero que hagas la misma estupidez que haces en Yarita pero en Cusco pero en Cusco ¿qué pasó huevón? y este huevón me pagó mi sueldo pero me ponía un hotel porque el dueño del canal tenía tres hoteles y uno de los hoteles estaba yo golazo pensaban que era una especie de Nicola Porchela es lo bueno de ah sí te veían así como que puta eso es un chucha paja paja me sentía chévere qué bacán huevón sí me entrevistaron me entrevistaron en los en los programas era así como que si fuera Nicola Porchela no me jodas en serio cuéntanos acabas de llegar desde la ciudad de Arequipa de Arequipa sí 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 mostraba mis videos así yo no te ponía así disculpa el traductor no me a ver ok así cálame retorno 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 bueno la verdad es que este tío me puso en uno de esos desde sus hoteles bacanes y el es que el pendejo primero me contrató y me puso una super habitación como una suite a los meses me subió una habitación más misia a los meses me tiró una habitación más misia y a los meses me llevó a su jato y me tiró un cuarto con un colchonco de verdad sí 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 ya parecía puta así donde la gente secuestrada es que se dieron cuenta que no era Nicolás Porchela puta madre de verdad huevo pero en el segundo cambio en el primer cambio tenía una habitación con wifi topa en el segundo me mandaron una que no llegaba de wifi pero cómo cómo así te decían hoy sabes qué vas a dormir en el techo con larico el perro no sé me cambiaba pues se pasó tres meses y parece que se dieron cuenta que realmente no era Nicola Porchela y me dije no sé es que te podemos pasar la habitación tanto y no le decías pero puta no juegas por qué me están bajando de puta seguían pagando lo mismo así que te chupaba un huevo sí vivías ahí vivía en el hotel no pero me refiero a que y era como que durante todo ese año viviste ahí en Cusco estuve más o menos trabajando ocho meses ahí viajaba viviendo ah venías para acá cuatro días en Cusco tres en Arequipa y te vienes en avión de hecho él te paga todo supongo hubiera querido no ¿en bus? me venía en Oltursa ¿cuántas horas son de Cusco Arequipa? diez vete a la mierda es un huevo sí viajaba dos noches ahí fue cuando perdiste la raya del culo entonces sí exactamente luego la recuperé mediante una intervención quirúrgica Rodolfo me hizo una intervención quirúrgica no me dejas contar la historia de Yanita apunte lengüetazo Rodolfo ya perdón continúa continúa la huevada es que un día como ya no agarraba internet en mi cuarto me bajé al lobby perdón así chateaba así es José chateaba así chateaba en ese tiempo creo que ni los celulares tenían internet porque me acuerdo que yo iba con mi computadora no era muy normal tener planes con internet estoy hablando del 2011 ya bueno entonces la huevada es que me bajo ay no ya me acordé sí claro bajo y encuentro una flaca una flaca que estaba también con su computadora entonces ¿cómo te llamas? ¿por qué? Lisset ¿por qué le preguntaste a su nombre? porque estábamos ahí en el lobby yo estaba con mi compu yo estaba con su compu pero no había necesidad de preguntarle su nombre José me la quería hacer ya soy Lisset me dijo ay bacán y eso empezó a llegar un culo de gente al hotel a la calle con sus pancatas no me jodas José José no no estoy contando mala historia no me dijo su nombre hablamos un poquito pero no me dijo su nombre pero afuera gritaba la gente Lisset entonces en ese rato haciendo conversación le pregunto ¿qué esta gente? ¿qué es? ah vienen por mí me dijo ¿cómo? ¿qué charajo? ¿cómo que vienen por ti? sí yo soy Yarita Lisset ya 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 y soy famosa y me enseñó unos videos de YouTube donde sale con sus polleras a la mierda es famosa no me jodas no creo que tan famosa no creo que Madonna en algún momento te haya tenido que decir sí mira yo soy Madonna acá estoy no no discrepo ¿tú crees? discrepo porque Yarita Lisset el día claro pero en ese momento te digo si te dicen no creo que ningún famoso te enseñe ponte Liam Neeson te va a decir mira yo salí en esta película no no obviamente te dice puta soy Liam Neeson puta pero era famosa había un culo de gente que había metido y decía aquí en este hotel venimos puros famosos y lo paja es que tu reacción estoy seguro que no fue de un fan sino fue de un brother totalmente contemporáneo a nivel de fama era cosa de ni idea porque están los brazos en el mismo hotel éramos lo mismo yo no tenía gente afuera claro uy puta con razón mi gente me decía que no podía pasar porque había gente que parece si turnamos a nuestras gentes quiero meter a mi portátil no sé si puedas mover todos tus fans un ratito por favor normalmente puta me conecto por el helipuerto pero bueno puta te conecto desde acá qué chucha y no te ha pasado así alguna situación de rocheo que confundan con a alguien que me confundan pero un tiempo eres conocido entonces como que conocido por mis acreedores pero bueno una vez no sé si me confundieron pero hace tiempo había un evento estaban viniendo los chicos estos de Ádamo no sé si lo sacas claro con Elessio Lee con Elessio te confundieron no 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 con Elessio pero bueno aunque no lo creas yo estaba ahí chambeando yo me encargaba de la desgregación ordenada de publicidad física yo era volantero yo volanteaba por esa huevada firme puta huevón y me mandan a los colegios y me mandan a volantear para los coles porque era un grupo de puta recontra juvenil le mandas de garaje y me mandan al Max Uli al Lord Byron puta colegios pichos yo me sentía hasta el culo ¿de qué colegio viene? yo del flaming o sea es un buen colegio pero esos colegios son de puta de plata y en eso que estaban entregando a los volantes por ahí sí me decían ese no es el de Ádamo me preguntaban como que era el grupo no sé si ese oliva aparte como era chat y toda la huevada de repente decían y tú tú en qué parte del flyer sales me decían y yo puta yo no he salido me cae la risa o sea estás diciendo que los estudiantes del Max Uli asumen que un integrante de Ádamo va a estar volanteando en su momento sí wevón es que son buenos son tan pitucos que para ellos es normal que el cantante volantee wevón es como que Jeff Bezos te va a traer el paquete de Amazon es como que cuando se presentó Maluma lo veas buenas de sábado tengo aquí en el jardín de la cerveza sí 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 pewevón sí 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 yo creo que sí pewevón o sea bueno ahí pasó esa huevada me has hecho por alguna animación que tuve wevón a ver madre el club Mejía te contrató para hacer una animación para animar una animación así dijo una animación bastante animada claro por el animador claro ya entonces busco animadores que animen wevón te acuerdas te acuerdas cuánto pagaban en nuestros tiempos pagaban mejor la animación porque te pagan 20 soles 60 lucas yo me acuerdo que en ese tiempo me pagaron por la animación supuestamente pero es el club Mejía también pego saca tu línea me pagaron 1300 vete a la mierda 1300 pero era un evento 1300 pero era un evento yo me has hecho guardar una huevada la de la Ricky si tú no fue un contacto que tú ya pasaste así wevón José te sacaba unos bolos para animar donde te pagaban un huevo ya pero cuéntate el tuyo cuéntate el tuyo bueno la huevada es que voy para el club Mejía me van a pagar bien pero wevón claro sí pero puta 1300 te acuerdas que en nuestro tiempo que te paguen 300 lucas estaba bien era un huevo de plata 30 lucas estaba bien ahora pagan 60 70 pero la huevada es que puta pobre Gerson huevón concha sumario hay que hacer una rifa Gerson no te preocupes hermano una pollada una polladita pego la huevada es que había pepura tía buenaza pego sí claro y todos eran rubios sí huevones hasta el culo es horrible parece que está haciendo una gran cachoclos pero lo más gracioso es que nosotros llevamos dos anfitriones por la marca que fuimos ¿cuánto les pagaban las anfitriones? las anfitriones eran las más feas de la fiesta huevón me dio pena huevón porque puta se tunearon y tú sabes porque la actitud de anfitriona es de llevo empoderada soy anfitriona soy ricotona y llegas a un lugar donde todas están más ricas y estaba hablando hasta de las mamasa o sea de las tías pituconas estaban más buenas que las anfitriones y de lejos entonces yo dije pasen mi micro haré mi huevada para eso me han pagado no tranquilo hola hola ¿qué tal? buenas empezamos ¿dónde está la gente más alegre? ¿dónde está la gente de la alianza? la gente de la U ¿dónde está la mancha con la che? levante la mano a todos los hombres cabros y nos pagaban claro era un caguerrisa no tranquilo no te preocupes tú tómate un pisco sour ahorita te llamamos me fui optando mi pisco sour volví ya hablo no tú tranquilo anda a hablar con la gente me fui a hablar con gente así con mucho más dinero que yo no me jodas hola ¿qué tal? soy pobre ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué gusto? ¿cigarritos? sí 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 oye volví disculpa ¿por qué hay hielo en el urinario? ya bueno yo insistente quería trabajar ya tengo que hablar no tranquilo vete a la playa a caminar un rato porque era el club sale con salida con razón yo animaba con razón yo animaba ya salías a la playa había gente ahí con su claro es más escúchame ¿sabes cómo vas a reconocer el club Mejía? porque tú vas a ir el club Mejía y es como que tú ves toda la arena donde la gente de mierda como nosotros y queman los pies así porque te queman los pies cuando estás llegando al mar pero el club Mejía tiene unos pisitos en la arena que te llevan que son con pastitos y toda la huevada que si tú te estás quemando y te apoyas viene un huevado así y te agarra palos así que es almuduroso así la cagada la huevada es que yo insistiendo que quería trabajar no tranquilo diviértete o aguanta me están pagando 1300 lucas algo tengo que hacer no relájate faltando ponte a limpiar las lunas 10 minutos para el año nuevo porque fue para año nuevo puta paño nuevo me llama me llama el gerente del club más que el que me había contratado ya y me dice las chicas sí estaban caminando las anfitriones ya José empieza la animación ok en unos 5 minutos empieza tu animación correcto entonces tienes que decir que ya se viene el año nuevo si gente ya estamos a breve del año nuevo mete un floro y faltando un minuto tienes que contar 10, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 y feliz año nuevo feliz año nuevo bueno gente se acaba y viene el gerente y me dice muchas gracias chico le dijiste de puta madre ahí acabó nada más no tengo que decir nada más si eso es todo saludaría a los auspiciadores nada wevón solo dije ya gente se viene el año nuevo 10, 9, 3, 2, 1 feliz año nuevo muchas gracias José ahora si te puedes retirar porque nos botaron del club wevón ahí nos dijeron ahora si ya se pueden ir y termina permíteme el pisco más bien la copita creo que serán dos copitas no te estás llevando nada wevón platudazo feliz si pero que tal esa cachetada tu pobreza ahora tu estados socioeconómicos regresaste acá puta regresaste a su gato hola hijito como te fue sabes que mamá esta casa es una mierda si eso fue wevón ya yo te cuento sabes que lo que les iba a contar antes de que se corten los 30 segundos José me llama y me dice oh Cholo sabes que me he llamado los de esta empresa de la vaca lechera para hacer una animación ya y yo dije puta ya peón yo también animaba entonces me dicen ya pe puta coordinamos que no sé qué pero no hablamos acerca de sueldo solamente como que fui una wea así y no si hablamos de billete pero no me dijeron el monto exacto fuiste porque era buen billete weo no yo me acuerdo porque yo me acuerdo clarito escúchame yo me acuerdo clarito tú me mandaste fui o sea me mandaste fui este y me dieron peón puta un traje de arlequín tipo de milquito una cagada así un pantalón azul con tu sombrero de copa tú huevada así en tus zapatos así mis zapatos gigantes yo no soy zapatón yo caso 36 huevón puta y dije puta yo no voy a poner esta mierda superadazo no seas pendejo voy a estar haciendo esta huevada agarré y lo llamo a José oye José sabes que huevón olvídate le digo puta no voy a poner esta huevada y el huevón agarré y me dice oh Cristian te van a pagar 700 soles ¿cuánto? 700 soles puta así como de película así que puta 5 minutos después yo estaba así hola niño así te lo juro me habré cagado de risa pero algo que siempre me ha gustado cuando hago las animaciones es que siempre o sea siempre me divierto un culo cuando animo porque puta me vacilo me vacilo ya sea cuando trabajo putacito juegos o cuando trabajaba yo me vacilaba porque sabes que también había había chistes que yo tenía que ponte nunca te ha pasado que estás en algún tipo de reunión no sé puta con tu tía la religiosa y tú dices puta no lo voy a preguntar de esta huevada porque sé que yo tengo esa mierda pero ese limitador no lo uso cuando animo entonces lo suelto una vez me contrataron me acuerdo para una fiesta del colegio de odontología de no sé qué universidad y estábamos ya haciendo la animación y dije puta yo siempre me había quedado con esa vaina de que los huevones de los dentistas no son los huevones de que los dentistas se meten al colegio de dentistas pero puta ¿por qué no se meten al colegio de médicos por qué dentistas son gente para mí para mi estupidez gente que no ha podido entrar al colegio de medicina y se queda al colegio de puta y la mando estoy hablando de un cristal de 20 años se enojaron se cagaron de risa se cagaron de risa levante la mano toda la gente que anda dentro de la escuela de medicina todos los mediocres si huevones toda la gente se comenzaron a cagar de la risa el DJ se comenzó a cagar de risa pero puta me va siempre siempre que animo siempre que animo siempre que estoy haciendo cualquier tipo de cosas en el escenario siempre me divierto muchísimo te sueltas me encanta yo tenía ese problema también con las animaciones porque yo cuando me daba su micrófono hablaba lo que me salía de los huevos entonces tenía problemas porque había ciertas animaciones que no era contratable hay ciertas animaciones que eran más protocolares y que por lo general no me contrataban a nosotros bueno a mí me contrataban para lo que era calateos potos discotecas esas huevadas donde podía decir cualquier mierda y no había ningún problema pero normalmente no me contrataban para cosas protocolares hasta que un día lo hicieron me contrataron para algo bastante bastante importante me contrataron para el Reina Arequipa 2015 no me jodas el Reina Arequipa es el certamen de belleza más importante de la ciudad porque está ahí de auspiciador Cerro Verde Movistar la Caja Arequipa pero obviamente me dijeron la comisión de festejos conoce tu estilo tiene mucho miedo de que las cagues ya entonces tú vas a entrar con una con un auricular y se te van a indicar las cosas que tienes que hacer para evitar que nos cagues el evento ya huevón entonces yo salí limitado no si básicamente me pagaron bien y acepté porque me pagaron bien pero estaba limitado porque cada vez que me quería soltar en un chiste al toque de la producción José José controlate José controlate controlate porque pasaba pero qué hermoso vestido de noche desfila Natalie ese vestido se cierra por atrás una historia graciosa no 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 por ahí no por ahí no por ahí no José así estaba huevón así estaba hasta que en una me chanté huevón un miss dura casi cuatro horas pendejo qué risa puta sí sigue qué bonitos zapatos harían juego con mis aretes no huevón no huevón hasta las miradas porque sale la más fea y después bueno chicos aquí hubo alguien 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 soltó algo alguien soltó algo no jodas huevón pero el apuntador no te cagaba la animación no me da el pincho porque quería soltar un chiste y al toque me jodían inclusive hasta las miradas porque pasaban las chicas en bikini estás por favor José no te muerdas los dientes no te creo en serio bueno sí de verdad sí una mierda pero pasa que en la deliberación de la ganadora me dice qué bonita barba partida ah perdón no era la barba José me dice manda mandala va a deliberar el jurado entretenga a la gente hasta que delibere entonces empiezo a entretener a la gente ¿cómo entretenes? sí pero como entretengo qué ambigua esa orden entretenlos entretenlos pero contrólate pero cómo los entretienes peo huevón entonces yo empiezo a hablar huevadas pues sí que estamos acá gracias a Cerro Verde la belleza arequipeña se mira representada por estas 15 chicas conches floro 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 y ya me llegó el pincho peo huevón porque hay mucho floro claro y no deliberaban y yo miraba así como ya ya deliberan y no deliberaban peo huevón bueno ahora vamos a avanzar con un poema long empecé a desesperar porque ya no sabía qué mierda hablar ya había hablado todo lo que podía hablar y dónde están los fans de la competidora número uno de la dos eran veinte de la competidora número veintinueve ahora volvemos con la competidora puta y me había aburrido y seguían deliberando entonces agarré y dije me llegó al pincho y la gente empezó a hacerme buh buh a mí porque yo estaba yo era el que daba la cara peo huevón entonces yo me llegó al pincho y la respuesta todavía no está lista entonces dije están un poco desesperados nos alteramos un poquito sí la culpa es del jurado vamos a hacer un buh bien fuerte al jurado huevo huevo y en eso no 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 jose vamos a hacer un buh bien fuerte así que todos a la cuenta de tres buh y todos me empezaron a insultar y ya puta ya levantaste las majas por eso compañeros vamos a poner yo me uno a ustedes que se estén demorando tanto con la deliberación claro esto indica que hay un tema de corrupción internada en los altas esferas ya puta y que fue no volví a animar nunca más el rey narequipa pero te pagaron sí claro al año siguiente lo animó el berly 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 había un pata berly bueno y después no sé quién más animó huevo pero ya nunca claro es que es un poco más protocolar pero puta también estabas entre la espada y la pared no te voy a mentir tal vez lo hubiéramos manejado de mejor manera pero estabas entre la espada y la pared pero pendejas esas experiencias pendejas como chucha llegamos a hablar de las animaciones imbéciles estamos hablando de los virales huevo puta madre no sé no sé pero igual José no usa camisa la puta madre no me gusta no usa te vas a regalar una camisa por tu cumpleaños ¿cuándo es tu cumpleaños? el 23 de julio ah chucha ya pasó el mío es el 17 de octubre ah chucha te la dejo ahí te la dejo ahí te la dejo ahí es ahorita ahorita ¿qué te gusta? aparte de las putas ajá espero que esa parte no salga por mi bien y por el bien del futuro de este podcast pero me encantaría no huevo puta yo te lo juro con que me es una parrilla un bife yo estoy feliz me gusta comer argentino me gusta comer todo sí me gusta comer comeremos un cevichito una cosa así uuuh cevichazo ¿cuál es la mejor ceviche de equipo? mira yo pienso que los huequitos son acá abajo va a salir así y el tema se fue random así ya cualquier cosa puta recontra random pero podríamos hablar un día de ceviches pero yo considero que hay ciertos huequitos que son buenazos acá en la católica hay uno que se llama el submarino bueno en realidad es un chupódromo que ven en ceviche pero puta el huevón hace el ceviche hace el ceviche de verdad la gente va por las chelas pero yo creo que varios les gustará el ceviche también es buenazo puta si yo también por ejemplo probé hace un huevo de tiempo me parece un muy buen ceviche el ceviche de de Lorestes que queda en Puerta Verde conoces ah sí sí puta delicioso a mí me encanta la gente de puta se quejaba de que el local al principio era un poco chico pero bueno lo han ido ampliando diputado de puta ahora está es que muchas cevicherías te cobran un huevo de plata no por el plato sino por el trato del mozo por la cara del mozo del mozo ni caga no claro sí por ejemplo es que no voy a como se dice funar voy a funar voy a funar hay un local por acá por mi casa medio hipster medio pitucón también que hay acá cerca que he ido alguna vez es porque tienes al mares no no el king bruster no el king bruster el pitucón no te voy a decir no voy a decir ni mierda pero puta te atiende gente guapa te atiende gente guapa y con mucho verbo o sea te hablan bastante y puta eso vale como 25 salas de salchipapa pero ya está en serio viene huevón y te dice oye la salchipapa cuesta 12 lucas con tu pollo frito hola ¿qué tal te ha ido hoy día? cuéntame un poco de tu trabajo me ha ido muy bien ah sí ¿en qué trabajas? y te hablan como 15 minutos huevón salchipapa 28 soles porque te hablo un cojudo ¿te gustó la conversación? no sé no le pongo dos chistes más imbécil no seas pendejola salchipapa cuesta 12 lucas con tu pollo y tu tallarín huevo yo te voy a decir la mejor salchipapa huevo pero escúchame ayúdame huevón porque yo antes vi en José Luis ahora estoy viendo por acá por Caima te pituqueaste y no me pituqueé huevo me puse mi agua oxigenada concha de su madre y quise ver la luz huevo no si no porque ya es más cerca de mi chamba pero en José Luis yo me voy de Caima a José Luis a comprar salchipapa donde la tía Susana que vende puta una super salchis peón con pollo con Juan Pablo cerca a Jorge Basada me vas a decir porque yo estoy al revés yo me he ido a José Luis a vivir y me vengo a comprar al punticoma pero el punticoma ¿pero el punticoma vende con pollo broster? tiene nunca he probado eso no es pero esta tía te vende por 12 lucas te pone papa tu salchicha tu tallarín y tu piernaza de pollo pero es que delicioso oye pero hay una cosa graciosa porque este huevón vivía en Bustamante ahora vive en Caima pero yo cada vez que camino yo vivía en Humacoyo ahora vivo en Bustamante pero cada vez que camino por los Estados Unidos le encuentro a este pendejo comprando cosas cortándose el cabello entonces hay dos opciones una de dos o le has agarrado mucho cariño a ciertos locales o no te da la plata para pagar en Caima no 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 te voy a explicar que es lo que pasa te voy a explicar lo que ocurre es lo siguiente yo tengo mi barbero en la avenida de Estados Unidos que es mi compadre Mauricio saludos para Mauricio y este brother ya sabe como me corto y yo honestamente cuando alguien ya sabe cortarme no voy a ningún otro lado y a veces el pata le coordinamos para que venga mi jato a cortarme todavía si huevón la firme en serio no es por ser cagón pero es que huevón no hay nada peor que ir a cortarte el pelo puta con un huevón que no sepas o no que sea malo sino que no sabe cómo es tu corte o cómo te gusta puti salí hasta el huevo y esperala que te crezca huevón ya he vivido esa mierda cuando era niño me iba a cortar el pelo mi viejo me iba a cortar el pelo con los que le cortaba el pelo a él huevón puta terminaba ya era un chivolo puta así de la segunda guerra mundial un chivolo alemán huevón tiene el corte hasta acá huevón y pe puta no pasa nada lo cual está de moda ahorita extrañamente pero me voy a cortar el pelo hasta ahí igual también me voy a comer salchipapas porque por mi jato venden salchipapas pero papo y salchicha no venden salchipapas con el pollo bróster son bravos de bravos de bravos sabes que hace unos días lo bueno de Bustamante es que puta chiva el pollo todo es más barato de lejos un huevo más barato un huevo más barato pollo bróster ¿dónde? pollo al abrazo ¿dónde? en cualquiera en el Guayaga por ejemplo en la esquina el galpón también es bueno aunque últimamente la pechuga está muy fibrosa pero dije voy a comprar un chifa y voy a comprar en este local que es el local del narizón del tic tic tac tic tic tac chucha verdad el Cristian Rodríguez no no Domínguez Cristian Domínguez tiene su chifa pecho huevón ahí en Bustamante que le ha puesto un dragón una targuería que mierda se cree pero bonito su local por afuera por adentro es un chifa cualquiera pero dije bueno aprovechando que acá en Bustamante tú eres más barato me voy a dar el lujo de comer ¿cuánto el chifa? huevón el chifa es la católica la católica huevón en el corazón de un macollo puta puedes encontrar chifas desde 12 lucas 12, 14, 16 combinados huevón el más barato estaba 26 lucas huevón 26 lucas chucha es más barato pero es la marca pego huevón de repente ¿marca de qué huevón? tic tic tac tic tac huevón claro es que es el sonido de tu corazón huevón posible gente yo creo que ahí le podamos dar como que un break o te parece que sigamos hablando media hora más es que ya estamos hablando con jueces hace media hora gente eso ha sido todo por hoy nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal suscríbete al pandito canal entra al puto tic tac y dale like también a los instagrams porque bueno él está como jose de resorio yo estoy como que crí moreno este hago regularmente shows de stand up hemos tenido un show este ayer en amaretto y siempre estoy publicando donde me voy a presentar en mis redes sociales así que puta aprovecha linkea y métete por ahí a ver si nos quieres ver si me quieres ver en live véanlo es bueno bastante bueno si yo soy jose adriazola y hay toipe bueno y nos vemos no bueno que vayan a tu gimnasio pero que lo vean así él no va pero él lo tiene si no quieres estar como yo sí no sígueme en mi tic tac no sí pero este bueno a veces lo llamo oye ahorita ahorita estás haciendo tus tus trainings estás hablando conmigo y dices sí cristian normal sí el sábado a las 4 no te preocupes que no sé qué este 2 de pecho y 4 de pierda por favor 4 series haz un curl haz un curl invertido que no sé qué chucha puta la caga sí la gente oye pero ahorita me has comentado un tic tac que le he hecho a una flaca que está candidateando para ¿cómo se llama? para sabandía ¿sí? sí he hecho un tic tac de una candidate de sabandía yo te comenté ahí que me arras la puta puerta porque no me abrías sí 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 qué pendejo eres ya chau chau gente cuídense